Zonas enmontadas, escasa fumigación y poco frecuente han sido detonantes de un mayor número de casos de dengue en la colonia Gaviotas y sus diversos sectores coincidieron delegados municipales. El delegado de Gaviotas Norte, Sector Popular, Roberto Guzmán Severino, dijo que hace un mes fue la última vez que pasaron fumigando por las casas. Se pasó fumigando, ya tiene cerca de un mes, hasta el momento no se ha vuelto a fumigar. Y se ha enterado que ha habido aumento de casos de dengue, el secretario de salud dijo que trabajó en primer lugar en... Pero aquí en la colonia, en el área que a mí me corresponde, no se ha escuchado ningún caso de dengue. Pero si hace falta la fumigación, ha habido mucho... La verdad que sí. El delegado de La Manga 1, Carlos Franklin Capetillo Hernández, aseguró que varios de sus familiares ya contrajeron la enfermedad a falta de una buena fumigación. Mire, a mí me costó trabajo para que me fueran a fumigar en la colonia, incluso tuve que mandar a barrer a la escuela, parte de afuera. ¿Por qué? Porque no mandaban porque decían que había mucho monte. Pedíamos apoyo y no había apoyo para quien barriera. Entonces, yo de bolsa de nosotros pagamos para que se barriera todo lo que es el patio de la escuela. La situación es de cuidado. Confirmado recientemente por el titular de la Secretaría de Salud, Ezequiel Toledo Ocampo, quien informó que Tabasco ocupa el primer lugar nacional en casos de dengue. Reportó con información de Rafael García, Ricardo Miran. ¡Gracias!